Hola, vamos a juntar un testimonio. ¿Cómo cocina, Jimmy? Muy bien, muy bien. A ver, a ver. Esta fue la comida de hoy. Hice empanadas de carne y de... y de jamón y queso. Y entonces... superada, prueba superada. ¿Del 1 al 10? ¿Del 1 al 10? 10. No pregunto ayer que estaba la pizza, ¿no? A ver, un besito, mírenme.